Más información www.maradona.com que piden 16 millones de dólares, me dijeron que el abogado que le hace juicio a Maradona es impresentable, me dijeron que ese abogado, escuchen bien, no voy a dar el nombre, que aparece en televisión pidiéndole 16 millones, mirá, yo defendiendo a Diego, ¿sabes lo que hizo ese abogado un día? a un fiscal, viste que cuando vos en la requisitoria, en tribunales, en la demanda, firma al fiscal y pone el sello, doctor Bebo Granado, abogado, le cortó el membrete de papel que había firmado en blanco y le había puesto, págese, y se lo ejecutó, y se lo ejecutó, miren la calaña de abogado. Pero descubrieron que era una trama. Sí, está mal visto en todo el Poder Judicial, un desastre. No, está horrible, encima yo le preguntaba a los abogados que me lo contaron, pero esto tiene validez, sí, se lo ejecutó, y lo embargaron al fiscal, y el fiscal le hizo una demanda penal y llevaba un arreglo, pero mirá el dolor de cabeza que le dio un loco. Bueno, ese es el abogado que le pide 16 millones, 20 millones de pesos a Maradona, de dólares, de dólares, de dólares. Me da la sensación a veces, cuando estás hablando de justicia una y otra vez, es que todo está preparado para el que delinque, porque puede apelar, puede trabar el juicio, puede demorarlo 10 años, puede cambiar el... Entonces está todo hecho para el que delinque. Claro, porque por un lado el gordo Maradona es un pelotudo, y es verdad. Nosotros, porque tenemos que hablar hasta el día de las elecciones, todavía los nombramos, pero realmente ya no existen más. Son gente que están haciendo la acción. Es nada más que hablar del país. Olvidemos que tiene una mentalidad de cálculo, la gente está pensando en nuevos nombres, la gente está pensando en una nueva Argentina, y te digo más, sin sindicalistas, sin Magario, sin Patrocín, sin Espinoza, sin Mentira, sin Chamuyo, la gente está con lo huevo por el piso que le mienta. Queda un grupo, yo otro día la veía Cristina, no sé dónde fue, que era un rey, y la que dejó ella, ¿no? O sea, está descubriendo la... Esto es como que se dé vuelta. El que tiró la bomba atómica, mire para abajo y dice, yo, está todo destruido, ¿para qué la vamos a tirar si está todo destruido? Ya la tiró, hermano. Se cree que todo es una mierda que dejó ella. Entonces, realmente, el día que va llegando el día, ya, este, están perdiendo peso, viste, ya a nadie le importa, es más, no le importa ni hacerle oposición, porque es un cadáver político. O sea, ya se hace sola. No voy a ir a votar, ¿eh? No voy a ir a votar, total. ¿Querés que te diga? Yo conozco gente, yo conozco gente que viaja a Miami a votar. ¿Van a ir a votar? La gente, la gente que piensa quiere que gane por 25 votos. Además, ¿sabés qué, Babi? Contra los chos, o sea, contra las sobras, contra mejorar tu calidad de vida, contra tener cloacas, contra tener gente, contra todo eso, ¿cómo hacés para...? Además, vayan a votar, ¿eh? Y vos, vayan a votar, porque ¿sabés qué pasa? Lo importante es que pierdan por goleada. Así se terminan de una vez por todas. Por eso es necesario que, aunque ustedes digan, igual ganan, no, no, vayan y aplasten. Porque la única forma de terminar con la corrupción, con los ladrones, con los patroteros, con los navarros, es votarles en contra. En la democracia, en la única arma que tenemos, con jueces corruptos, con Comodoro Pi corrupto, con Comodoro Pi que duerme las causas. Sindicalistas ricos y corruptos que apoyan a los gobiernos corruptos que le tiran una anchoa. Contra toda esa mierda que destruyó el país, la única herramienta que tenemos en la justicia es el voto. La única. Por eso, si pierden por un 8%, van a decir, hay un 2% de las cuentas pelotudas esas que hacen siempre. Ahora, si arrasamos y tiramos la pan con el voto, y no les queda ganas de seguir aleteando y les da vergüenza, es la mejor condena popular que tengan. Porque así usted, el día de mañana cuando los vea por la calle, les va a decir chorro. De la otra forma, va a tener que ser candidato. Empecemos a llamar a los chorros, chorros y a los candidatos. Vótelo en contra. Saquemos este cáncer del cuerpo de la República. Votémosle en contra y estirpémoslo. Sí. Querido Bavi, te escucho siempre, no me pasan los mensajes. Acá estaba, mirá, le pasamos. Saludos a Bebo y a Belén y también te pregunto, ¿por qué no te postulás en algún partido político? Hace falta gente como vos, que va al frente, el Tano Omarro de San Isidro Casanova. Un abrazo y te quiero. Porque soy muy honesto. Buen día, Bavi Equipo. Dice, empezó la semana para poder escucharlos. Qué bueno, gracias por estar. Los quiero. Besitos, Marían de Morón. Muchas gracias. No entiendo a Macri. Por un lado combate el narcotráfico, por otro lado apoya a Colombia, que hasta la DEA lo sigue por narco. Dice, otro señor feudal como Gildo, dice, y hasta se sospecha de la muerte de periodistas en Corrientes. Se tiene que desligar de ese nefasto. Colombia ya no fue candidato, fue otro. Colombia no se pudo presentar. ¿Fue uno en lugar de él? Claro. Igual es una mierda. Sí. Es un radical, ¿no? Sigue la censura a artistas. Ahora lo bajaron a Ricardo Iorio, faltando cinco días para el Festival de Buenos Aires Rock. ¿Por qué? Dice acá, comunicado, debido a reclamos expresados por organismos no gubernamentales, otros a través de redes sociales, al respecto de la presentación de la banda Iorio en el Festival de Buenos Aires Rock. La producción del mismo ha creído que en esas circunstancias no parece indicada su actuación, tanto para el resguardo de su propio artista como para el público en general. Eso, ¿qué dijo? No sé. ¿Qué dijo? Ah, se sacó una foto. Chicos, Iorio. ¿Se sacó una foto con Biondini? Sí, Iorio. Se puede sacar una foto con Biondini. Biondini es un sorete, pero él sí piensa así que piensa. Yo, cuando mandé a cuidar a las nenas, cosa que después mataron 40 nenas más, que los padres tenían que proteger a las hijas porque no había un estado protector, Navarro me armó un escrache con el pelotudo Parrilli y con Máximo Kirchner. Chicos, dejen que cada uno piense lo que quiera y diga lo que quiera. Estamos en un estado de derecho. No sean tan fachos. Porque el que prohíbe a Iorio es más facho que Biondini. Sí, claro. ¿Entendés? Es más facho que Biondini. No persigan a los artistas, chicos. No tengan una unidad de pensamiento. Porque si no, no hay disenso. En el disenso está la discusión y está la inteligencia de la gente. Uno en el disenso aprende. No sean tan hijos de puta. No pueden prohibirlo a Iorio porque se sacó la foto con Biondini, chicos. Primero porque Biondini es un sorete, pero piensa lo que quiere. Segundo porque no estuvo con Hitler. Tercero porque a lo mejor el tipo cambió su pensamiento y se pidió disculpas. No se puede. Yo lo detesto. A mí, la gente de Biondini me mandaron a romper un teatro, el teatro de la comedia, en Santa Fe y Carlos Pellegrini. Me mandaron a bajar la marquesina, que fue el gobierno de Menem, que me llamaron a la Casa Rosada, si quería custodio. Y yo terminé con los neonazis que paraban en la plaza y que le pegaban a los chicos judíos. Los terminé yo. Yo, personalmente. Los denuncié yo y los terminé yo. Pero bueno, yo no me sacaría una foto con Biondini, jamás. Pero hay que respetar. Pero vas a prohibirle a alguien por sacar una foto con Biondini. Será por eso. Sí, espero que no sea por eso. Sí, sí, cayó por eso. Sí, pero si un día decís mi mamá es gorda, te salen las minas a decir no. Pero ¿saben qué pasa? Si yo persigo al antropófago, porque es una locura, y si me lo como, el antropófago soy yo. Y esto es lo que está pasando. Yo estoy censurando igual. ¿Saben qué pasa? Estamos en un régimen muy fascista. Porque esto no es del gobierno de Macri. Estos son los grupos de mierda que quieren que sigan haciendo ruido porque cobran subsidios. Bueno, incluso a mí me da mucha gracia. Porque Delía está suelto y lo prohíben a Iorio. Cuando Delía es el primer sinvergüenza... Tiene causa, está vinculado. Claro, está vinculado con el tema de la AMIA. No está ni a hablar, pero además con causas legales. No, un sinvergüenza, hijo de puta. No están inventadas. Claro, un delincuente. Hola, Babi, como siempre escucho tu programa en el laburo. Soy Luis Escobar. Mi nombre es Walter. Te escribo desde Naples, USA, a 180 kilómetros de Miami. Que midan también los que te escuchamos por internet. Dice la rompeso, es un maestro. No, olvidé de la rompeso, porque no hay forma de medir. Más escuchado en el mundo es este, por el argentino. No, en serio, no te reías, ¿verdad? Sí, porque es argentino. ¿Por qué te reías? ¿Por qué te reías? Si no, no confías en el producto. Por supuesto. ¿Por qué tiene que ver? Yo lo quiero, escuchame. Sabés que vos nunca te asimilaste. Nunca te asimilaste a la familia de este programa. Es culpa de distancia. Nunca te asimilaste a la familia. Eso es culpa de distancia. ¿Sabés que sos un paria? No te asimilaste a la familia. 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 No te asimilaste a la familia.